Ambos, Héctor Ferrer y Roberto Prats, debieron haber dicho al pueblo de Puerto Rico que habían sido contratados por los bonistas cuando estaban criticando los recortes que precisamente nosotros logramos contra los bonistas. Sabiendo esto ahora, pues hace sentido por qué critican el que hemos reducido en más de 20 mil millones de dólares la deuda de Puerto Rico y la conclusión es sencilla, que estas acciones no le beneficiaron a sus clientes, pero las acciones sí le benefician al pueblo de Puerto Rico. Y es lo crítico que podamos ver aquí, que aquí hay un ahorro para el pueblo de Puerto Rico. Si van a salir a criticar cómo salieron, yo creo que lo mínimo que esperaba el pueblo de Puerto Rico es que hubiesen sido transparentes. Yo no hubiese tenido problemas con que Héctor Ferrer hubiese cogido un micrófono y haya dicho objeto a estos recortes, pero les quiero dejar saber que yo soy o yo fui abogado de los bonistas, para que la gente entienda la perspectiva. Lamentablemente tiene que salir después y entonces ya para el pueblo de Puerto Rico queda de manera clara cuál es su posición y por qué es que hicieron la crítica.